Romántico Latino La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando, ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy Esto es Romántico Latino La música que sale de aquí Mírame, ya sé que no me dejas ni reír Por eso aunque te lleve junto a ti No sé cómo mirarte, volverme loco Poder amarte así, así Con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando, ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Tú tienes swing, baby, tú tienes swing Tú tienes swing pa' conquistarme Tú tienes swing pa' enamorarme Así que ven pa' acá Yo te voy a rimar Te voy a rimar, otro beso Mami, la niña está furiosa No quiere complacerme Me quiere enamorar Mami, la niña no me ama Me gusta que la noche me vuelva a enamorar Esto tiene flow Mírame Y así que no me deja ni reír Por eso que te lleve junto a ti No sé cómo mirarte Volverme loco Poder amarte Así, así Con ese movimiento que le da Así Con esa musiquita que no está Así, baby Como aquel momento El momento La niña tiene swing, 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 swing La arena va bailando Ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Romántico latino Cuando la música sale del corazón Romántico latino para ti, baby La niña tiene swing, 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 swing La arena va bailando Ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Así, crazy de verdad Y en la discoteca se pone loca